muy buenas tardes muy bien empezamos ya empezamos nos quedamos en el problema número 2 hicimos el 2, ahora vamos a hacer el problema número 3 correcto, a ver, atentos todos ya vamos a hacer el problema número 3 muy bien miren ahí su separata para no estar copiando todo eso ya tienen que estar mirando su archivo dice, a ver, en una tienda de ropa se percata por las cámaras de seguridad que durante la semana algunas personas entraron a robar prendas al hacer el inventario se dieron con la sorpresa que robaron m al cuadrado, ¿no? m al cuadrado, m al cuadrado prendas ¿ya? ¿está bien? ahora vamos a ver acá, robaron 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 m al cuadrado prendas ¿está bien? determina el número de prendas que han sido robadas si se sabe que m es m es, vamos a verlo, a ver, m es ahí te dan m x al cuadrado más 6x ¿está bien? y este y te dan x, ¿no? te dan el valor de x acá está, no, x es igual te dan el valor de x que es raíz cúbica las dos son raíz cúbica, ¿no es cierto? raíz cúbica de raíz cuadrada de 11 1 es más raíz de 3 menos, ¿cierto? menos así es raíz cúbica de raíz de 11 menos raíz de 3 listo ¿qué más? ya, te dan los valores de m de x y bueno, si yo calculo calculo m en función de x y lo leo al cuadrado me va a dar el número de prendas que han sido robadas ¿no? robaron y eso me están pidiendo ¿no? exactamente entonces el problema se basa o se entorna a simplemente regular m ¿no? ya eso lo acabamos a ver, ¿qué podemos hacer acá? a ver, a ver, a ver ya que podemos hacer miren, como acá tengo como acá tengo al cubo ¿cierto? aquí es x cuadrado, ¿está bien? ah, acá hay un error acá no es x cuadrado acá es x al cubo ya, ahí está ¿está bien? ¿cierto? ah, exacto ya, miren entonces, como acá tengo x y aquí tengo x cubo lo cautivo sería elevar esto al cubo ¿no? para tener x cubo x cubo y después multiplicar a 6 por x acá 2 por 2 por 6 y ya está ¿no? esa sería una idea ¿no? pero este vamos como tengo así de esta manera ¿qué tal si vamos cambiando pues este un poco de para no escribir todo eso le ponemos cambio de variables ¿no es cierto? nos conviene para hacerlo un poquito más rápido pero bueno vamos a ver x cubo a ver ¿a qué es igual x cubo? vamos a ver si yo tengo 2 así de esta manera ¿no? si vamos sumamos que a sea raíz cúbica de raíz onceava más raíz ¿está bien? y vamos a poner a b que sea raíz cúbica de raíz cuadrada de once menos raíz cuadrada de once ¿está bien? listo entonces como a mí me piden me piden x cubo y miren sería esto de acá sería x sería igual a simplemente a más b ¿no? a menos b disculpen falta a menos b acá está menos b elego al cuadrado a ver si yo elego al cuadrado x disculpen al cubo sería x cubo ¿no? sería x cubo a ver todo se levanta el cubo y a ustedes ya más o menos ahora ya saben ¿no? ¿cuánto es a menos b al cubo? a ver producto notable hay dos formas ¿no? voy a hacer la forma este la forma reducida o sí ¿no? reducida ¿no? esa sería la sería lo que me convendría ya que acá voy a tener este voy a tener de esta manera ¿no? vamos a ver sería a cubo menos b cubo menos tres veces a por b por b o bueno por a menos b ¿correcto? así sería ¿no? ¿se acuerdan? ¿están de acuerdo conmigo? a ver díganme algo ¿están de acuerdo? ya listo muy bien muy bien ya entonces están ahí tiene que estar texto ¿ya? muy bien mira si yo leo al cubo te queda raíz de 11 más raíz de 3 si b leo al cubo raíz de 11 menos raíz de 3 tres veces a tres veces a sería el producto de estos dos y a menos b mira mira quién es a menos b x ¿no? acá ya puedo reemplazar ya vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir a ver sigo acá x cubo igual a ver lo que estaba diciendo al cubo si yo leo al cubo se van a raíces ¿de acuerdo? se van a raíces me va a quedar raíz de 11 cuadrada más raíz de 3 estoy elevando al cubo menos si yo leo al cubo raíz de 11 menos raíz de 3 ¿da? le pongo entre paréntesis porque este menos va a cambiar el signo miren ya le ve al cubo al cubo estos dos menos tres veces a por b el producto de a por b los dos tienen raíz cuadrada ah ya los dos tienen raíz cuadrada una sola raíz pues si es un producto una sola raíz ¿ya? una sola raíz tres veces raíz cúbica de 15 mira mira el producto aquí lo voy a poner ya para que lo veas raíz de 11 más raíz de 3 adentro como es un producto y los dos tienen raíz cúbica van a multiplicar por propiedad los dos de adentro ¿no? los dos están adentro sería por raíz cuadrada de 11 menos raíz cuadrada de 11 listo no te olvides que falta todavía vamos multiplicando acá te falta el a menos b pero ¿para qué voy a ponerlo todo si yo sé que a menos b es x? ¿cierto? a menos b es x lo voy a poner acá no por x nada más rato seguimos mira acá atención x cubo mira raíz de 11 vamos a hacer otro colorcito se va con esta raíz de 11 negativo ese menos por menos ¿qué te va a dar? más raíz de 3 más raíz de 3 2 ¿correcto? ¿está bien? acá mira menos 3 veces raíz cúbica le pongo raíz cúbica lo que te dije ¿qué es esto? a ver ¿quién sabe qué es esto? estos dos productos ¿qué es? es un producto notable ¿qué es? diferencia de cuadrados perfecto diferencia de cuadrados cuadrado del primero 11 cuadrado del segundo 3 eso ya debes saber ¿no? se le va al cuadrado las raíces se eliminan ¿ya? pero no te olvides que acá es por x por x seguimos x cubo 2 raíz de 3 mira 11 menos 3 ¿cuánto es? 8 ¿correcto? raíz cúbica de 8 2 2 seguimos por acá 2 raíz de 3 3 por 2 6x mira lo que me están pidiendo hallar m x cubo más 6x ¿qué te parece? si este menos 6x lo paso a sumar sería x cubo más 6x ¿no? igual a cuánto? 2 raíz de 3 ¿se parece a m? no se parece es m esto de acá es m ¿cuánto vale m? 2 raíz de 3 ¿ya? pero todavía falta ¿no? ¿qué le falta? me están pidiendo lo que han robado ¿no? bueno lo que robaron simplemente sería vamos a poner un este color que está medio ahí está está mejor está mejor ese color a ver robaron robaron m cuadrado m reemplazando como m vale 2 raíz de 3 lo leo al cuadrado sería 4 por 3 ¿correcto? la respuesta sería 2 sería 2 ¿muy bien? ¿listo? a ver tratenle de tomar unos gotitos si desean aprovechen antes de borrarlo ya listo lo que quieren tomar ¿sí? ¿de dónde salió el x? ¿de dónde salió el x? el x ¿cuál es de todos los x? ¿ese de aquí? sí ya mira mira la fórmula a cubo menos b cubo menos 3b de sab por a menos b ¿está bien? ¿correcto? 3ab es el producto de 3 el producto de a con b acá está después sigue por a menos b falta a menos b era este menos este pero yo le cambié variables mira ¿quién es a menos b? x x exactamente ya a menos b es x ya y acá le he puesto como es a menos b le he puesto x ¿está bien? ¿está bien? libro de 3 listo muy bien ya así es gracias hola tú dirás profe ¿y dónde sale a menos b? x de acá pues de acá acá está x es este de aquí menos este de acá sino que yo lo que he hecho es cambiarlo de variable para no estar imagínense que si no hago eso llenaría dos pizarras de eso con pura raíz dos de esto rellenar una pizarra más acá entonces acá ya pues ya le acá ya me ahorro me ahorro un poquito ¿no? me ahorro un poquito poniéndoles todo este radical a y todo este radical b a x a menos b eso es x ¿ya? ahí tienen que tener cuidado no se olviden sus fórmulas ¿ya? no se olviden sus productos notables bueno identidades más que todo es el nombre correcto ¿ya? identidades ¿ya? más que fórmulas es identidades ¿ya? listo borramos bueno el problema cinco jóvenes con los con los productos notables que yo he deseado y que le he dado a la universidad o la pre este es un poco tedioso un poco operativo eso lo vamos a hacer en el último ¿ya? vamos a pasar al problema número seis y si nos alcanza el tiempo está listo ¿no? a ver dice a ver vamos a leer dado t y te dan toditas expresiones ya lo vamos a copiar ¿ya? vamos a copiar el problema número seis seis a ver me dan todo el ct a ver dice x más y más z a la cuarta ya menos cuatro veces el producto binario ¿no? el producto binario o alternado de dos de dos como decían llamar ustedes es cuatro ya x por i y por z xz ¿no? ¿está bien? y de nuevo x y cuadrado bueno x cuadrado y cuadrado a los cuadrados más y los productos otra vez los productos binarios otra vez ¿no? otra vez ahí podía hacer un cambio de variable ¿no? ahí podía ir pensando ya en un cambio de variable ¿no? ahí podía estar pensando en un cambio de variable ¿cierto? así ya tengo que ir pensando en un cambio de variable ya hay el valor numérico de t cuando alterando valores de x, y, z pero yo no voy a ser tan bueno tan loco como se puede decir ¿no? de comenzar a a reemplazar los valores en x, en z, en y no cabería nunca ¿cierto? y yo creo que esto voy a reducirlo primero ¿no? esa es mi idea reducir t y después reemplazar sus valores y ya sé pues que tengo x tengo y tengo z mira la mayoría son raíces cuadradas ¿no? por ahí el resultado me convendría miren la respuesta son números enteros me convendría ya este que en función esto de x cuadrado ¿no? x cuadrado x cuadrado z cuadrado me conviene un problema un poco lógico también ir pensando que te va a salir ¿no? ya entonces esa es la idea vamos a ver ¿qué hacemos acá? primero voy a recordar ustedes acuérdense esto miren este x a ver recordemos esto vamos a ver vamos a hacerlo con x x más y más z al cuadrado es igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más el doble del producto binario del producto binario ¿no? ¿correcto? y z acá es z más z x ahí ¿está bien? si fuera a ver el c pues sería pues a cuadrado a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más el doble del producto binario de a a por b ¿no? b por c y c ¿ya? muy bien a ver ahí tengo eso ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya miren vamos a poner algo a ver acá vamos a poner aquí algo vamos a poner aquí algo bien vamos a cambiar de variable acá esto de acá le voy a poner atención cambio variable x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado le voy a poner un a ¿ya? a ver a ver el otro el producto binario pero si no el ternado de 2 como lo sé llamarlo le voy a poner b ¿correcto? listo reemplazamos ah mira acá acá tengo cuarta acá tengo cuadrado ¿qué te parece si lo pongo así? mira acá mismo acá mismo ¿qué te parece si yo lo pongo así? atención corchetes lo leo al cuadrado corchetes lo leo al cuadrado ¿están de acuerdo que es eso la cuarta? ¿es lo mismo o no? ¿qué dice? para no copiar todo de nuevo ¿no? es lo mismo pero se llama potencia de potencia productos bueno leyes de exponentes potencia de potencia ¿qué pasa cuando hay potencia de potencia? los exponentes se multiplican ¿están de acuerdo de lo que he hecho o no? ¿sí? sí muy bien listo entonces ahora sí ¿no? ahora sí puedo elevarlo mira ahora sí puedo elevarlo lo elevo lo elevo lo elevo y lo reemplazo de una vez para no escribir todo a ver lo elevo al cuadrado acá está y lo voy a reemplazar mira sería x cuadrado más x cuadrado más x cuadrado sería a ¿correcto? al a pero profe dice al cuadrado a ya bueno menos cuatro mira el producto alternado a ver ¿cuánto vale? por mira acá esa de nuevo ¿no? de nuevo si es profe acá acá ¿cuánto vale todo esto? profe breve muy bien ah mira se redució ¿no? más o menos se redució ¿no? se redució más o menos a ver t es igual a cuadrado multiplicamos ¿qué te parece? cuatro a por b menos cuatro b cuatro ¿está bien? a ver a ver a ver a ver no me he equivocado a ver miren ah sí creo que sí creo que sí creo que sí algo me he equivocado por ahí sí ¿no? ahí me he equivocado algo ¿no? a ver vamos a hacerlo de nuevo a ver por ahí me he equivocado algo creo a ver a ver de nuevo a ver x más y más z al cuadrado es todo esto ¿ya? todo esto primero primero por acá x más y al cuadrado más z al cuadrado es a ¿está bien? más dos veces el producto b ah sí ahí me he equivocado ¿no? y todo esto era al cuadrado ¿correcto o no? este primero de aquí ¿están de acuerdo? ¿ahora sí? sí ya ahora recién recién voy a hacer de acá recién cuatro veces el producto alternado que vale a por a más b ahora sí recién acá acá me habíamos puesto solamente al cuadrado nos faltó el 2b pues ya teníamos que desarrollar todo esto de todas maneras se ha achicado bastante ¿no? bastante se ha achicado el levo al cuadrado acuérdate de tu binomio al cuadrado primero al cuadrado el doble del primero por el segundo 4a por b más 2b al cuadrado 4b al cuadrado 4a por a 4a al cuadrado 4a por b menos no menos ¿no es cierto? menos 4ab ya vamos a ver quién se va a ver vamos a ver quién se va vamos a ver está bien ¿no? está bien está bien a ver profe ¿no sería menos 4a menos 4e? a ver a ver sería menos 4 sería menos 4 menos 4 este sería b ¿no? claro este sería b ¿ya? claro acá está este es b ¿ya? en el otro sí está bien ¿no? a más b ¿no? a ver miren sí está bien ¿no? entonces sería 4 acá cambiémosla más aquí sería 4ab y acá sería menos 4b cuadrado ¿ahora sí? ¿ahora sí? ¿ahora sí o no? sí y se va se va 4b cuadrado 4ab ahora sí ahora sí ahora ahí sí ¿no? ahora sí sale a cuadrado listo sale a cuadrado ¿se acabó el problema? no todavía ¿no? ¿quién es a cuadrado? ¿o quién es a? mira mira quién es a a es reemplazo es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado todo eso elevado al cuadrado profe me han dado x y y z cuadrado y miren lo que les dije ¿no? ¿qué voy a hacer ahí? simplemente saquen la raíz ¿no? saquen la raíz eliminen la raíz que es igual si a x le saco le saco la raíz me va a quedar 5 menos raíz de 2 más si a i le saco la raíz raíz de 2 menos 1 si a z le saco la raíz solamente le queda 2 ¿ya? ¿quién se va? se va raíz de 2 5 menos 1 4 más 2 6 ¿no? esa era la respuesta ¿no? ah pero 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 falta algo ¿qué falta? falta algo ¿no? a ver ¿qué falta? falta ¿qué falta? elevarlo al cuadrado pues ¿ya? ¿está bien o no? elevarlo al cuadrado claro acá está era a cuadrado ¿está? a cuadrado entonces 6 por 6 esa sería la respuesta ahora sí tiene que no había clave si 6 no hay clave falta algo ¿ya? ¿tienen alguna duda ahí? ¿algún problema? ¿todo bien? cualquier cosa cualquier cosa me dicen y de paso de paso si me equivoco también de ahí me con tantos ahí me puedo tú sabes que me puedo equivocar me dicen ahí así como antes listo borramos ¿ya? a veces uno no mira la pizarra y ve tanto se puede confundir ahí ¿no? ya borramos ¿ya? borramos muy bien vamos a volver a los 7 ¿no? dice a ver a ver vamos a ver la temperatura del día de ayer ha sido 5 grados centígrados menos respecto a la temperatura del día de hoy ya que es M ah el día de hoy es M ¿no? ya lo ponemos ahí 7 ¿cierto? el día temperatura de hoy vamos a ver temperatura a ver temperatura temperatura de hoy así ¿no? ¿cuánto es? según el otro problema es M claro muy bien y la de ayer ha sido 5 metros lo que dice te dan todo el valor de M mira te dan M te dan todo esto ¿no? te dan todo y te dan otro dato que llama 2B es igual a 8 si para el día mañana se pronostica que la temperatura se incrementa en 4 respecto a la temperatura de ayer este de hoy ayer había sido ¿cuánto? ayer dice que ha sido 5 menos ¿no? M menos 5 ¿no? ese ha sido el de ayer al comienzo después dice se pronostica que se incrementará en 4 centímetros para el día de mañana respecto a la temperatura de ayer o sea respecto a eso ¿no? ¿cierto? claro respecto a la temperatura de simplemente en 4 respecto a la temperatura de ayer ¿qué temperatura se espera para mañana? ¿qué temperatura se espera para mañana? ya pues entonces si si se espera para mañana esta era de ayer si si se espera es más 4 sería más 4 sería M menos menos 1 ¿no? a ver ¿cómo sería ayer? a ver ya que es M esa es la de hoy entonces la de ayer ha sido M menos 5 ¿no? ya tal que ya bueno para el día de mañana se pronostica que la temperatura se incrementa en 4 grados centígrados respecto a la temperatura de ayer ya entonces para mañana sería para mañana sería ¿cuándo? ayer más 4 ¿cuándo? ayer más 4 claro o sea M menos 5 más 4 ¿así no? sí ¿así sería? sí muy fácil ¿ya? así es entonces simplemente yo tengo que hallar M menos 1 profe entonces tendría que hallar M todavía no hemos hecho nada recién recién estamos que 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 sacamos las cuentas o nos rompemos la cabeza recién con con el laberinto que nos hace siempre la presa Marcos ¿no? no nos pone de frente hallar M así no hacen ellos recién estamos rompiendo la cabeza recién haciendo esto ¿no? este es este digamos este el argumento recién estamos haciendo parte del argumento ahora vamos a resolver el problema central ¿cuál es? hallar M ahí está vamos a ver copiamos M wow a ver qué dice M es igual A más B al cuadrado A más B al cuadrado 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 ya y lo dividimos ¿entre cuánto? lo dividimos entre 12 a la menos 1 12 a la menos 1 por a ver 8B más A más B es 8B 8B acá es 8B más A más B 8B más A más B 8 menos B así es ya está y mira no te olvides del dato dice A más 2B igual a 8 este dato es importante A más 2B igual a 8 a ver este yo me yo más o menos viendo ahí M más o menos viendo M y viendo mira acá tienes A más B B cuadrado 64 ¿cierto? hay más ahí no hay más 8B 8B y mira acá también tienes A más B A más B acá tienes 8 menos B ya bueno 8 menos B no no está arriba pero sí está 8B ¿no? 8B por ahí no sé ahí veo algo que podría ayudarme con respecto a A más B ¿no? B cuadrado 64 a ver ¿qué pasaría si yo digo M es igual A más B al cuadrado a ver para no hacer todo esto ya a ver mire vamos a arreglar acá 64 ¿a qué sería igual? en función cuadrático o cuadrado 8A cuadrado y te das cuenta que es A más B cuadrado B cuadrado 8 al cuadrado ¿no? es como si fuera término ¿no? podría hacer algo acá ¿no? acá ¿qué te parece si ese menos 8 lo paso a restar? lo paso a restar sería así ¿no? ¿no? este y y si te das cuenta mira cuánto vale A más B más B más 8 ¿cuánto valen esos términos? sale A más 2B más 8 ¿cierto? ¿qué te parece si yo pongo así mira A a ver sería ¿cómo sería? es 2B ¿no? sería y ahí arriba es es B cuadrado más D4 ¿no? también ¿no? a ver quiero ver a ver sí ya ¿qué te parece entonces si yo pongo mira ¿qué te parece que yo pongo busco este A más B? mira atención busco este A más B si busco este A más B si busco este A más B acá sería me quedaría otro B porque acá acá me sobra un B pues no ya acá me sobra otro B ¿no? ¿y qué te parece si yo sumo menos 8? es este de acá ¿no? ¿y todo cuánto vale 0? ah ya podría ser que a ver que cuando tienes tres términos igual a 0 podrías tener tu identidad condicional ¿ya? siempre cuando te ven así unos números parecidos igual a algo y tú lo pasas al otro lado y te salga igual a 0 y más o menos tienes estos cuadrados o cubos puedes hallar los términos ¿no? y acá están los términos mira A más B P y menos 8 este parece si yo digo si estos son igual a 0 acá tengo cuadrados yo podría tener lo siguiente podría tener que según según la identidad condicional la identidad condicional A más B cuadrado más B cuadrado más menos 8 al cuadrado ¿cuánto tendría que ser? ¿cuánto tendría que ser? ¿cuándo es cuadrado? menos 2 dos veces el producto de cada uno ¿no? sería A más B A más B por B cuadrado no este disculpa por B y por menos 8 ¿cierto? ah menos 8 al cuadrado es lo puedo poner acá 64 por si acaso ahora lo pongo menos ahí está listo menos 8 al cuadrado es 64 menos por menos más entonces ahí lo estoy acomodando lo estoy arreglando reemplazo vamos a ver reemplazo reemplazo esta de acá mira es lo mismo que está acá es lo mismo sería ya de una vez bueno vamos a ponerlo para que lo vean menos dos veces A más de A por B por menos ¿ya? así bien ya sobre a ver acá sería un día a ver acá sería acá acá es así no así por chete ya a ver sería seguimos acá 12 a la menos 1 por chete es a ver 8 8 8b más a más b por 8 menos 3 así 8b más más 3 no así no veo muy bien ya a ver creo que acá este no va no este acá no va así no así 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 ya ya está así entonces acá este no va este ya está listo seguimos m es igual menos por menos más 16 sobre sobre a más b o por a más b o por b y a ver mira acá qué más tenemos o qué más podemos hacer qué más podemos hacer qué más podemos hacer mira este a más b mira este a más b que es igual a ver a ver por aquí a ver cuánto vale a más b cuánto vale a más b a ver dígame este a más b cuánto vale a más a más reemplace mamás ese 8 va por acá y un b un b que va aquí lo voy a ahora si no vamos a ver de una vez a ver acá el a más b lo hacemos de una vez ya lo hacemos de una vez para que esté función de a ver lo hacemos de una vez ya acá para no estar haciendo doble lo reemplazamos de una vez acá tenemos a más b menos por menos a más aquí a más b sería 8 menos b por ya abajo tenemos a ver tenemos 12 a la menos 1 12 a la menos 1 ya y a ver reemplazamos acá sería 8 b a más b es 8 menos b cierto a más b es 8 8 menos b por 8 listo seguimos a ver m es igual 16 16 8 menos b por b y disculpen 2 será menos 1 a ver vamos acá esto sería un binomio al cuadrado sería a ver más 8 al cuadrado 64 menos el doble del primero por segundo sería 16 b que más sería más b cuadrado ¿no? ¿está bien? ¿está bien jóvenes? muy bien ya seguimos m sería igual 8 menos b por b 12 a la menos 1 a ver acá sería b cuadrado b cuadrado acá sale menos 8 b más 64 4 seguimos 16 8 menos b por b sobre miren este es un binomio cuadrado perfecto este es un binomio cuadrado perfecto ¿ya? un binomio cuadrado perfecto ¿está bien? entonces yo le voy a poner 2 a la menos 1 esto sería b menos 8 al cuadrado ¿ya? esto sería así b menos cuadrado ¿no? b menos cuadrado el doble a ver a ver aquí ¿está bien? no, no, no sería así ¿no? a ver ¿alguien me ayuda? 8 cuadrado acá sería a ver no, no sería así sería vamos a ver sería para que me dé este a ver ¿cómo sería? a ver ¿quién me ayuda ahí? ¿quién me ayuda ahí? ¿quién me ayuda ahí? a ver ¿quién me ayuda? vamos a ver ¿qué errores hemos cometido ahí? a ver miren ¿qué errores hemos cometido? ahí hemos cometido un error a ver ahí hemos cometido un error a ver profesor ¿sí? creo que se confundió cerca al inicio donde dice a más b al cuadrado más b al cuadrado más menos 8 al cuadrado no, ya vi ya vi cuál es el problema ya vi cuál es el problema ya vi cuál es el problema ¿cómo dices? a ver ¿cuál? no, está bien a ver dime ¿cuál ha sido? ¿cuál ha sido mi error? por los cuadrados de arriba ¿ah? por los cuadrados de arriba dice a más b al cuadrado más b al cuadrado más menos 8 al cuadrado ya pero es el ¿cómo es este? no, no en el otro lado ¿a por acá? sí ya a cuadrado más b cuadrado dos veces a por b debería ser a por b más b por c más a por c ahí está ahí está entonces a ver la verdad ahí está muy bien muy bien muy bien acotación sería así a ver entonces si es es este así sería a ver la fórmula sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado igual a qué ¿a cuánto? a menos dos veces ¿qué cosa? a por b más b c más a c claro dos veces sería a a más b así ¿no? a por b a por b más b por c más b por c claro más ac ac ya a ver es que nos hemos olvidado de poner la identidad y ahí le hemos le hemos valorado vamos a poner la identidad ya no con es que yo no quería poner la identidad porque tiene a b y c ya y si ahí se van a confundir entonces pero ya pues me salió mal entonces este entonces si la voy a poner lo que le parece le voy a poner le voy a poner la identidad acá al condicional ya pero para no como ya ya acá ya lo confundimos vamos a arreglarlo pero ya no con este con a y b pues porque lo vamos a confundir le voy a poner acá para poder hacerla ya pero con y ya a ver x sería x más y más z igual a cero entonces también como es con su compañero ahí los hemos dibujado sería 7 más y más z igual a cero sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual y tiene razón ya es menos dos veces pero no es el producto como estamos haciendo nosotros sino es el producto alternado ¿no? así es menos 2 menos x y más x a ver y y acá sería y z más z y ¿no? sería este sería ¿no? ¿cierto? ahora sí ¿no? está bien ¿no? ¿quién me ayudó? así sería ¿no? ¿está bien? por y ah no está bien claro pero en vez de a estoy que pongo x y y y y z así sería ¿no? ¿cierto? ¿está bien? claro entonces eso es lo que voy a yo a aplicar ¿ya? eso es lo que yo voy a aplicar ¿ya? ahí nos hemos dibujado tiene razón entonces vamos a hacerlo por acá a ver vamos a hacerlo por acá eso vamos a aplicar ¿ya? ahí hemos tenido un error un pequeño vamos a hacerlo miren atención entonces x y y z va a ser así mira acá lo voy a poner x va a ser para no equivocarnos a más y y ¿quién va a ser? b y z ¿quién va a ser? y va a ser z menos 8 ahora menos 2 reemplazamos x por y x por y vamos a hacerlo con corchetes ahí está nuestro error x por y sería a más b por b ajá y por z y por z menos 8 por ¿está bien? z por y z por y a ver aquí es zx ¿no? zx zx z por x ¿está bien? a ver el que me estaba ayudando ¿está bien o no? hasta ahorita sí ahora sí ¿no? ahora 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 sí por no poner la identidad para no que se confundan ya yo me equivoco está bien está bien entonces acá sería 2 a la menos 1 aquí por acá sería 8b lo que pasa es que la identidad está con b y ahí está ese problema ¿no? hay que cambiarlo con x y ya ahora sí vamos arriba a ver arriba tiene que salir algo parecido acá porque se puede anular ¿no? a ver vamos a ver menos 2 a ver mira a ver acá tengo a b y a ver y y acá tengo a ver a ver ¿cómo sería? ahí ¿cómo sería? a ver sería ¿qué va a actualizar? a ver esto es por no se olviden esto es por ya esto es por a ver ahí podría tener podría tener así vamos a actualizar a b a ver atención a ver autorizo a b o a más b acá me va a quedar b y acá tengo a b que me queda menos 8 claro porque acá si está bien este de aquí a este es por a no se olviden ya ya tenemos esto acá me queda menos 8b menos 8b ahí está ya se está apareciendo ahí abajo ¿no? ya se aparece ya se aparece ahora sí 12 a la menos 1 miren ya se parece pero es igual parece ¿no? parece que fue igual parece que fue igual ¿en qué no se va a diferenciar? en el signo ¿no? ¿qué te parece si ese menos lo paso adentro? ese menos 2 pero solamente menos pongo 2 mira ese menos lo cambio aquí sería a más b ese menos lo cambio aquí sería 8 menos b ese menos ese menos lo cambio aquí más 8b más 8b y ahora sí ¿no? ahora sí 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 igualito ¿no? igualito abajo ¿no? se parece bastante muy bien ahí ¿es igual o no es igual? ¿qué opinan? ¿es igual o no es igual? no importa que el que esté acá y el otro allá el orden de los sumandos no te da el producto pero bueno el resultado la suma propiedad conmutativa ¿tú qué dices? ¿igual o no es igual? falta que el 2 se haga menos 1 ¿igual o no? si es igual cancelamos a ver como es 12 a la menos 1 pasa arriba 12 por 2 12 por 12 ¿cuánto es 12 por 2? m es igual a 24 ¿esa es la clave? no, esa no es la clave mira cuál era la clave temperatura de mañana por lo tanto temperatura temperatura de mañana de mañana 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 ahí está mañana temperatura de ahí no o el día siguiente ¿cuánto es igualito? sería lo que dice acá ¿no? m menos 1 ¿cuánto vale m? 24 entonces sería m menos 1 sería 24 menos 1 esa es 23 grados centígrados esa sería la respuesta ¿verdad? así es la c muy bien ahora sí ya un poquito complicado ¿no? un poquito complicado estaba ¿no? un poquito complicado ya está un poquito complicado ¿listo? seguimos 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 ¿ya? una fotito ¿listo? ya borramos borramos un poquito complicado ¿no? un poquito ¿no? el problema era este ¿no? para poder hacer bien la la condición pero no poner con A B C porque se puede confundir ¿no? había que hacerlo con X Y Z muy siguiente número 8 ahí mira el 8 es un problema clásico ¿ya? es un problema clásico ese problema creo que siempre viene siempre lo toma ¿ya? un problema tipo como se dice ¿no? a ver vamos a hacer 8 A más B A más B más C 7 ¿no? A más B más C 7 aquí era el valor de todito eso T vamos a escribirlo dice A cubo B menos 3 cubo ya viendo eso de arriba eso que está ahí A cubo B menos 3 cubo ya ya con eso ya me puedo ya puedo ya sacar como dice sacar la línea sacar mi línea con eso ya puedo proyectar ¿no? ¿cuánto vale C ¿cuánto vale A mira ¿cuánto vale A A más B menos 3 más C menos 3 ¿no? anda sacando anda sumando ¿cuánto vale? acá tiene A más B más C igual a 7 anda sacando ¿quién dice? ¿quién se da cuenta? a ver ¿quién se da cuenta cuánto vale A más B menos 3 más C menos 4 3 veces ¿cuánto? 3 veces A por B por C claro ¿pero cuánto vale este ya? está bien ¿pero cuánto vale A más B menos 3 más C menos 4 ¿cuánto vale? así mira ¿cuánto vale A más B menos 3 más C menos 4 sería A más B más C menos 3 menos 4 menos 7 ¿cuánto vale eso? mira ¿cuánto vale A más B más 7? ¿vale? diré A más B más C ¿cuánto vale? 7 menos 7 0 ¿no? te das cuenta 0 entonces ahí ahí puedes hallar la condición que tú me dices ahí se hace ¿no? ahí se hace para cada para cada término término A B menos 3 y C menos 4 eso no es término ¿no? claro ahí te vas dando cuenta es un problema típico tipo clásico ahí te lo explico ahorita te lo explico a ver A B menos 3 C menos 3 acá también te dan A B menos 3 C menos 3 acá también te dan ¿no? acá te dan ¿no? ya más más ah ya diferencia de cuadrado ¿no? vayan viendo su diferencia de cuadrado de a ver de cubos de cubos vayan viendo su diferencia de cubos así es y todos los tres que el resto no son iguales vayan viendo su diferencia de cubos ya vayan viendo su diferencia de cubos aparentemente parece que fuera difícil pero no está difícil el doble del producto alternado del último ya por B B B C C C A A B B C C por A O A por C lo mismo ¿no? es lo mismo es lo mismo muy bien muy bien muy bien ya lo que le estaba diciendo ¿no jóvenes? lo que le estaba diciendo a ver le voy a dar forma acá atención a ver atención A más B más C S7 lo paso a restar igual a C a ver entonces para yo tener B menos 3 y C menos 4 voy a hacer así A más B menos 3 ¿no? más si acá hay menos 3 y es 7 sería C menos 4 igual a C ¿están de acuerdo o no? ¿están de acuerdo? si yo tengo esta condición del problema ¿qué puedo acá qué puedo acá decir? ¿qué puedo yo afirmar? voy a afirmar que A cubo más B menos 3 cubo más C menos 4 cubo es igual a 3 veces ahora sí ¿no? el producto de cada uno acá sí ya no podemos equivocarnos A B menos 3 por C menos 4 reemplazo vamos a reemplazar es igual acá está mira mira acá la de arriba 3 veces A B menos 3 C menos listo está bien falta todavía y ahora abajo ¿qué dice? un poquito de agua ¿qué dice? vamos a ver ¿qué dice abajo? ¿qué dice abajo? dice A B menos 3 C menos 4 ¿el A o no será igual? igualito ¿no? igualito se simplifica T a 3 pero porque ahí no cabe ¿no? falta de allá arriba yo que te dije a diferencia de cubos diferencia de cubos acuerda de tu diferencia de cubos es 1 menos A ¿quieres que te lo recuerde? te lo voy a recordar acá a ver sería eh sería a ver vamos lo malo que hay hay que hacerlo con otra con X sería X menos Y por ah no acá sería diferencia de cubos sería así ¿no? igual a ver que es igual a X menos Y primero al cuadrado acá todos son positivos más el producto de los dos más el segundo al cuadrado ya eso vas a aplicar ya en cada uno ¿correcto? en cada uno ¿ya? no te olvides aplico es como si fuera uno al cubo ¿no es cierto? aquí es como si fuera uno al cubo porque uno al cubo es uno ¿ya? uno menos A el primero el primero al cuadrado o el segundo igualito vamos a poner vamos a poner ya vamos a poner el primero al cuadrado todo es positivo A por uno A más eh más el segundo al cuadrado ¿no? ¿ya? me va a estorbar ese esa igualdad me va a estorbar a ver cuando hay que borrarlo ¿no? y acá te queda uno menos me va a estorbar pero ya lo vieron ¿no? ya lo vieron ya saben cómo es ¿ya? así van a ser igualitos en todo ¿ya? en todo en cada uno en cada uno ahora sería uno menos B uno más B más B cuadrado el otro también más uno menos C uno más C más C cuadrado me va a faltar espacio ¿no? ¿no es cierto? ¿no es cierto? acá sería este y acá este va a ser este ya si me olvido me hacen acordar ¿ya? me hacen acordar para para hacer este ¿ya? acá sería uno menos A uno menos B uno menos C ya acá también ¿qué se va? el uno menos A acá también uno menos B acá uno menos C acá ¿no? mira como ahí es el producto el producto alternado ahí es el producto alternado ¿no es cierto? de si te das cuenta el producto alternado de de A por B B por C ¿no es cierto? eso ¿dónde lo conseguimos? ¿dónde lo conseguimos? ¿dónde lo conseguimos? a ver ¿quién sabe? podría ser a ver vamos a ver vamos a vamos a dejarlo ahí ahorita vamos a ver vamos a dejarlo ahí vamos a ponerlo por aquí acá ya acá acá ya a ver más dos veces el producto alternado no tengo que olvidarme esa B sea A por C o sea es lo mismo ya vamos a ver qué nos queda ya vamos a ver todo lo que nos queda a ver ¿qué nos queda? acá nos queda tres veces tres veces ya miren acá que nos va a quedar atención uno más A más A cuadrado más uno más B más B cuadrado ¿ya? más uno más C más C cuadrado acá dos veces el producto alternado listo ah ya ya lo vi ya lo vi más o menos ¿no? profe miren acá queda tres más uno cuatro ¿no es cierto? a ver tres más uno cuatro más uno cinco más uno seis ¿ya? este más este más seis voy a voy a agrupar A más B más C ahora mira lo que va a quedar va a quedar A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más el doble del producto binario alternado C yo te pregunto a ver si ya has aprendido algo a ver ¿a qué es igual esto? ¿a qué es igual todo eso? ¿a qué producto total es igual a todo eso? ¿a toda esa expresión? ¿quién me dice? ¿a qué es igual todo eso que está ahí? vamos a ver sería ¿qué me dijeron por ahí? cuadrado de un A exactamente esto es un trinomio al cuadrado o sea A más B más C al cuadrado pero ahí termina ahí parece que termina ahí parece que termina pero ¿cuánto vale A más B más C miren cuánto vale arriba está voy a reemplazar entonces sería C más A más B más C acá sale 7 A más B más C acá sale 7 al cuadrado C más 7 es 13 más 49 ¿cuánto es? 7 al cuadrado es 49 T es igual a ver sería 62 ¿están de acuerdo? a ver sí esa sería la respuesta ¿ya? la clave la sí a ver ¿me han entendido todos o no? a veces a ver escuchen a veces en el examen de admisión te viene solamente este este de acá y este te va a salir 3 al final ¿no? 3 te sale ¿no? a ver sí 3 ¿no? a lo mucho de la ¿no? ya ya y si no acá pero con anulación ya pero bueno ya sabes tú cómo hacer ¿no? ya sabes ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿de dónde salió el sol? 6 ¿el 6? ¿de dónde salió? allá acá mira 3 más 1 4 4 más 1 5 5 más 1 6 ¿de dónde salió 1 más A más A cuadrado y acá? por cada por cada uno te queda 1 más A más A cuadrado ¿ahora sí? a ver ¿quién más? dime ¿de dónde salió 3A por B menos 3 por C menos 4 a ver 3A a ver ¿dónde? ¿acá? ¿es por aquí? sí ya escúchame salió de esto mira lo voy a mostrar acá mira acá de esta condición A más B más C igual a 7 A más B más C igual a 7 igual a 7 ese 7 lo he pasado a restar ¿está bien? sí ya entonces yo voy a digamos acomodarlo lo voy a acomodar ¿ya? este ¿por qué? porque acá tengo A B menos 3 y C menos 4 entonces pongo A B menos 3 y pongo C menos 4 ya que menos 3 menos 4 me da menos 7 y es igual a 0 entonces tienes tres factores A B menos 3 y C menos 4 igual a 0 imagínate imagínate que A sea X imagínate que B menos 3 sea Y imagínate que C menos 4 sea Z entonces ¿qué vas a decir? que X más Y más Z ¿cuánto vale? 0 entonces ¿tú qué vas a aplicar? tú identidades condicionales cuando X más Y más Z sea 0 o sea cuando A más B menos 3 más C menos 4 sea 0 una identidad adicional es o condicional disculpa es X cubo más Y cubo más Z cubo igual a que a 3 veces ¿qué cosa? X por Y por Z reemplazo ¿quién es X? A ¿quién es Y? B menos 3 cubos ¿quién es Z? C menos 4 cubos igual a que 3 veces X A Y B menos 3 Z C menos 4 acá yo no me he conces fácil pero ahí por ya y es lo mismo que he hecho aquí acá está ya acá está es lo mismo que he hecho ahora sí ¿me entendieron? sí gracias listo muy bien ya así así ya jóvenes ahí se desean tómenle una una capturita una capturita ya vamos a borrar borramos ya borramos listo borramos vamos a hacer el problema 5 les voy a dar una idea no me parece que tomo el tiempo pero les voy a dar una idea ya a ver miren ahí ya listo borramos es un problema clásico que hemos hecho acá en el 8 no así traten de ver lo que le dan más o menos si no hagan su cambio de variable como ha hecho el último y ya así le van a dar problema número 5 a ver hasta donde lleguemos a ver que dice el 5 vamos a ver ya le dan le dan a cubo le dan esto a cubo más b cubo más c cubo igual 3 que más le dan a cuadrado a b cuadrado más c cuadrado igual 2 y simplifica este eso no a ver quiere que simplifiquen eso no es armado de más c por dos veces el producto abinario no el producto abinario b por a a ver b por c c por c sobre 1 menos a por b por c ya que vamos a hacer acá atentos atentos con lo que te hemos dado no con lo que te ha dado samar con lo que te hemos dado nosotros la pre y lo que te he explicado más o menos podrías hacer lo siguiente no en si hay una identidad donde te ayuda bastante a resolver esto pero pero para que para que sepas identidad debe ser difícil y ya es bastante de lo que te hemos dado de ahí he tratado de hacerlo yo el problema no a ver que te hemos dado mira vas a usar esto a cubo más b cubo a ver a ver primero vamos a usar esto a más b más c a cuadrado tú ya sabes que es a cuadrado a b cuadrado más c cuadrado más dos veces producto alternado de cada uno a ver ahí está listo y vas a usar ese acá más o menos con lo que tenemos ya a ver vas a usar este vamos a usar y sería sería a cubo más b cubo más c cubo más tres veces a más b más c por el producto alternado ya producto alternado b c y te falta algo menos tres veces a b correcto está bien a ver verifiquen si está bien estas dos identidades a ver el alumno que me está ayudando verifica sobre todo la segunda porque la primera está bien claro ya eso vamos a a ver cómo así acá tienes a más b más c acá tienes el producto alternado está aquí mira y acá tienes abc acá está abc tienes producto alternado tienes abc 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 este cuadrado y este cubo te lo dan acá vale tres y dos entonces de ahí vas a usarlo todo esto vas a usar a ver atención ya rapidito a ver ustedes mismos son a ver miren a más b más c ya está lo voy a poner todo en función de a más b más c entonces voy a poner así que te parece si yo pongo voy a poner a ver que a más b más c sea una x o le pongo m listo ya le voy a poner m yo quiero el producto alternado eso es lo primero ¿a dónde lo consigo? acá mira a ver a más b más c ¿cuánto vale? mira acá vale m lo voy a poner aquí atención aquí todos m cuadrado igual los cuadrados ¿cuánto vale? acá está mira dos dos veces el producto alternado ¿no? eso es lo que yo quería saber abc más c voy a despejarlo voy a despejarlo sería ab más bc más c ¿cuánto vale? ese m cuadrado de este dos pasa a restar m cuadrado menos dos y ese dos está multiplicando acá mira acá estaba multiplicando lo voy a pasar a dividir ¿ya? ahí correcto ya lo despejé así entonces ya tengo el producto alternado en función de listo ya tengo eso pero ahora quiero ya mira acá me dan abc o uno menos abc vamos a ver si me sale uno menos abc mejor ¿no? a ver reemplaza acá a más b más c es m m acá vamos a ver m cubo igual la suma de los tres ¿cuánto vale? tres tres veces a más b más c es m tres m por el producto cruzado mira acá está m acá está lo reemplazo m cuadrado menos dos sobre dos menos tres veces a veces ¿ya? ya está ¿no? ya está está casi casi por ahí casi por ahí mira yo voy a pasar a restar m cubo este de acá lo voy a pasar a restar tres m m cuadrado menos dos sobre dos ¿ya? y aquí me queda tres veces menos tres veces abc ah ya está casi parecido ¿no? ¿cuál es la diferencia? que está por tres nada más entonces cada tres factorizo y lo paso a multiplicar acá pero mientras tanto ese dos lo puedo poner por acá dos por m tres sería dos m tres al cubo menos tres m por m cuadrado menos dos ¿ya? ¿correcto? listo sobre dos este ese dos pasa allá y ese tres lo divido ¿no? ah no te olvides tres dos tres por dos tres igual a qué a uno menos abc ¿ya? ¿listo? reemplazo todo y todo eso si reemplaza caballero no sé acá acá todavía puedes este acá puedes operar ¿no? acá se puede operar se puede reducir más acá ¿no? acá se puede reducir más ¿no? ¿ya? se puede reducir más vamos a ver cuánto se reduce más vamos a ver a ver hay que reducir más a ver acá a ver sería dos m dos m cubo menos tres m cubo ¿no? menos por menos más seis m sobre seis uno menos abc ¿no? dos m cubo menos tres m cubo este m positivo lo voy a poner primero acá te va a salir negativo menos m cubo sobre seis igual a uno menos sobre seis ya reemplazo ya a ver ¿está bien? seis m está bien reemplazamos este a más m c ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? es acá el dos menos el producto cruzado negativo ahí está mira sale m cuadrado menos dos sobre dos ¿ya? sobre lo que está ahí está ahí m menos m cubo sobre seis simplifico eso ya me salió eso ya mira ya está ya simplifico todo eso ya me salió eso es el manifiesto ¿verdad? a ver este acá s2 lo voy a pasar acá ya lo paso por acá entonces sería a ver s es igual m dos por dos cuatro menos m cuadrado menos por menos a ver menos por menos más dos todo sobre dos ¿ya? entre 6m menos m cubo ¿ya? sigo por acá s es igual m cuatro más dos seis cuatro más dos seis menos m cuadrado m cuadrado sobre dos y todo eso no te olvides que acá es sobre seis acá es sobre seis acá es que es seis vamos a ponerlo ahí ¿ya? no te olvides que acá es sobre seis sobre seis ya vamos a cambiar sobre seis ahí pues acá a ver acá sería cuatro cuatro más dos seis m es igual cuatro más dos seis menos m cuadrado y una vez lo voy a poner acá abajo ¿ya? a ver sería seis m menos m de cubo pero mira acá tienes dos y acá tienes seis extremos este multiplicación de extremos por medios ¿no? así es sería dos por esto lo pongo acá dos y seis por el de arriba los extremos lo pongo acá seis ese es igual si te das cuenta esto de acá es igualito que está acá multiplicarlo mira sería sería acá lo voy a poner acá a ver multiplicarlo seis m a ver este a ver m por seis seis m m por menos m por menos m cuadrado m cubo ya para acabar es igualito es igualito esto es igualito que esto seis entre dos tres esa es la clave ya listo eso es todo ya todo ahí nos quedamos ahí nos quedamos ya eh